Hay veces que ser yo no lo es todo Cuando tienes tanto y sientes no tener nada Caminas por la vida solo Yo callo, pero a veces así es que me siento Aprende a aceptar que las cosas más grandes Se acaban tan solo con un momento Aprende a vivir en un mundo de traición De fuego y máscaras con valor Te acostumbra a llevarlo a todos los extremos No monté la calle y así es que todo lo hace No se mide mal ni bien Ni se valoran cosas que convienen Todo va tan rápido Hasta que llego a casa y te miro a los ojos Te abrazo y todo se detiene Y me arrepiento de haber hecho tanto De por tanto tiempo de haber caminado ciego Y haber perdido el sentimiento del miedo Quien no me dijo que me metiera a cabina y me concentra Que la música es eterna Y por eso estoy aquí diciendo esto Para el día en que yo falte Lo vale para siempre El orfanato Ángeles Me siento y saco número un octavo en dos mil quinientos Entre Messi y cocina se van doscientos Veintidós paquetes de cuarenta y dos tapas y viran tres mil novecientos En semana y media el negocio súper lento recupero Los veinticinco de la pieza voy y los entrego Y de ganancia quedan uno dos seis cero Se tiraron y al que se llevaron fue a mi socio Que osco flojo más fianza en verdad que no es negocio Mi nombre suena y los problemas bajan en cadena El caso no es mío pero pronto mi sello se estrena El dinero fue mi eclipse en luna llena Y el doctor le diagnostica Cáncela mi nena Psycho me estoy volviendo loco ¿Qué pasó? Escucho tu voz como a jora Yo he guerrero tres veces por el casi con necesidad Pero y yo cabrón no tuve tickets ni pa' navidad Donde vea al flaco papi se la voy a dejar pegar y que se muera Quiero darle cuerda antes de meterle al flaco Hay que darle al del BM pa' que no se pierda Él es la mano derecha El bobolo no es ni la izquierda Y después que le demos hay que arrastrar mieda Ahorita me visito un ángel pregunto depresión Tiene no poder ser feliz Y no va a ingresar a tu nene Digo que ya me encuentras a vivir detrás de rega Recuerda que la droga fue quien se llevó a tu vieja Dejaste a los recores Porque tú no tienes tiempo No confíes ni en ti mismo No hay amigo en el infierno Sentí una paz inmensa cuando aquel ángel me hablaba De repente otro se en la puerta tocaba Me dijo no andes solo, no te vuelvas No te dejes, tú naciste pa' eso Saca pecho, no te quejes No sueltes la pistola que es tu única garantía De que mañana te alumbré la luz del día Piensa en la familia, en la recta la comida La nena te enferma, ya tú me murió de SIDA Contéctame cabrón, vas a dejar que el destino por ti decida Vaca, coge la ley en tu mano y busca la salida Donde te parqueaste Fuera del case, frente a case en Ilda Te iba a hablar de una vía, pero ya no sé si sí Volvete de eso, hablemos sin dar lata Pues vamos a movernos que detrás del cemento hoy en la rata Somos dos dentro del carro, los cristales no pueden bajarse Si nos ven entrando junto el chisme va a regarse No puedo tirar de afuera, hay que entrar y asegurarse La cuarenta tiene problemas con el pain y va a trancarse Están locos, tienen que matarme, yo sí que voy a bajarme Yo en el río por este caserío y no voy a dejarme El kiosco es mío, las reglas van a cambiarse Ganamos y le metemos y perdemos hay que mudarse Me bajé yo creo que me vieron, un par corrieron Y no lo tengo de frente Me vieron, hirieron a psycho, le enganchó el clip de 20 a la 9 El que mate gente en este caserío y es el día que lo pruebe Entre detonaciones y sirena la voz de mi nena dice Papi mejor que te quede, no salgas me duele Lo que mi nena no sabe es que su papi se debe A una guerra de calle, un mato se muere Que el dinero nunca se regale y del cielo no llueve Que por verla crecer al primer cabrón ya le di nueve Que fallé mi amor, quizás nuestros sueños se troncharon Pero este otro hijo puta le di los once que quedaron Los guardias llegaron, me rodearon, dispararon Traté de ganarle pero como quiera me casaron Te escribo desde la cárcel por si no te contaron O por si lamentablemente falleciste y te enterraron Si tu mi ángel preguntó de presión ¿Quién llega a poder ser feliz y no ven crecer a tus nenes? Viendo que día me encuentras a vivir detrás de reglas Recuerda que la droga fue quien se llevó a tu vieja Me trata a los retores, busca rumbo, tienes tiempo No confíes ni en ti mismo, no hay amigo en el infierno Sentí una paz inmensa cuando aquel ángel me hablaba De repente otro se la puerta tocaba Me dijo no andes solo, no te vuelvas, no te dejes Tú naciste pa' eso, saca pecho, no te quejes No sueltes la pistola que es tu única garantía De que mañana te alumbré la luz del día Piensa en la familia, en la recta la comida La nena te enferma, ya tu mai murió de SIDA Contéstame cabrón, vas a dejar que el destino por ti decido Vaca, coge la ley en tu mano y ponga la cabeza El día que mi barrio conozca y reconozca Que sangre llama más sangre Que nunca vamos a terminar con la droga Sino que ella va a terminar con todos nosotros Que los asesinatos suben cada día más Y que somos todos y cada uno de nosotros Los responsables de que nuestras comunidades Sigan en el porvenir Progreso pueblo, Puerto Rico tú puedes Lo llaman El cambio nunca va a ocurrir Si no empezamos por nosotros Para vos entendedor con pocas palabras basta ¿Me entiendes? Psycho, Don Omar Y Kendo Caponi El orfanato Barco G Esta es la historia de nunca acabar Primero nosotros, debemos nuestros hijos Kendo Caponi Don Omar Psycho El orfanato Mando Kendo Caponi Al caer así El orfanato El orfanato Gracias por ver el video.